En el Británico he tenido muy buenos profesores, he hecho muchos amigos. Es un muy buen lugar para aprender inglés y si quieres aprender inglés que no sea solo jerga, sino inglés de verdad, de hecho el Británico es un muy buen sitio. Mi nivel inglés es muy bueno debido a los profesores que he tenido, que siempre se han preocupado por enseñarnos más que vocabulario, también cultura. Pienso que la enseñanza se adaptaba a mí, en el sentido de que cuando era niña había más dinámicas y más juegos para captar la atención de compañeros y la mía, porque de hecho enseñarme a niños es más difícil. Me jamás recuerdo, son los profesores que siempre están ahí cuando teníamos dudas, cuando en algún momento no sabíamos cómo utilizar ciertos verbos o ciertas palabras. Me interesó el hecho de que hay una beca en Reino Unido y como me parecía un lugar muy interesante y quería de todas maneras ir. Empecé a prepararme de verdad cuando me metí a un curso ya de conversación inglés y empecé a preocuparme más por practicar inglés. De hecho cuando ingresé a la universidad llevaba cursos en inglés para mejorar. Ahora el inglés ya no es como una opción, sino es algo que debes saber. Porque cualquier empresa decente, sea peruana o transnacional, multinacional, pide que las personas también en inglés porque es un idioma global. Entonces tú no puedes trabajar en una empresa si es que no sabes comunicarte con alguien que vive en Alemania o que vive en Portugal y si no sabes ni alemán ni portugués, el inglés es una opción. Siempre he tenido mucha confianza en mi inglés porque como el estudio desde que estoy muy pequeña me acostumbré a hablar en inglés, me acostumbré a estudiar, a leer, a escuchar música en inglés. Me sentí muy feliz porque siempre había querido ir a Reino Unido y el hecho de que Británica te ofrezca la oportunidad de estudiar un curso que no es nada barato te ayude a tener un lugar donde estar, te dé viáticos, te dé un montón de posibilidades para estar en un lugar así. Es increíble porque no tienes una oportunidad así todos los días. Es un sitio muy bonito. Pero que es muy bonito, es muy limpio, es arrenado. No es inseguro. Conocí gente de Corea, de Japón, de Brasil, Argentina, de todo sitio y también gente de Inglaterra. En realidad el inglés es un idioma muy bonito y si es que no les gusta, intenten ver cosas que les agraden. Tipo, puede que no les guste estudiar ese inglés, pero ver películas en inglés es muy bueno y ayuda a practicar el inglés o escuchar música en inglés también sirve mucho. Gracias por ver el video.